Hoy vamos a dibujar un perro al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos. Muy kawaii Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un perrito al estilo kawaii. Vamos a empezar dibujando la cabeza. Para ello haremos la forma de un óvalo, así. De esta manera dibujaremos la cabeza. Aquí dibujaremos un óvalo para el hocico. Y aquí vamos a dibujar como unos triangulitos pero con las puntas redondeadas, mirando hacia abajo. Borraremos esta parte de aquí. Aquí dibujamos otro triangulito. Así. Volvemos a borrar la parte del interior que ya no se ve. Y aquí vamos a dibujar un óvalo para uno de los ojos. Aquí otro óvalo para otro ojo. Y ahora vamos a dibujarle un circulito dentro de cada óvalo para el brillo y una sonrisa. Aquí dibujaremos otro óvalo. Aquí una línea y otra línea. Y ya tendríamos la parte de la cabeza. Ahora vamos a dibujar el cuerpo. Primero vamos a dibujar una línea curva hasta aquí. Y aquí vamos a dibujar otra línea curva más o menos hasta aquí. Aquí haremos una pequeña curva. Ahora fijaros que más o menos estén el final de esta curva con esta más o menos centrada. Y ahora haremos una curvita un poquito hacia abajo. Así. ¿Vale? Ahora vamos a sacar de aquí una línea. Y aquí, más o menos en el centro de estas dos líneas, una con una curvita para hacer una pata y otra pata. Aquí le vamos a dibujar un poquito el pecho con esa curvita. Y ahora aquí haremos una línea que será un poco curvada para la pata trasera. Ahora dibujamos aquí la cola. Así. Perfecto. Y ahora los detalles los vamos a aplicar con el rotulador. Vamos a modificar cosas. Vamos a mejorar, digamos. Por aquí le vamos a dar un poquito más de curva. Esto, seguimos por aquí. Esto así. Esta parte. Así. Esto así. Por aquí. Genial. Y esto así. Así. El hocico. Todo esto, fijaros. Que dejo aquí abierto. Entintamos este ojo. Este otro. Los brillitos. Y fijaros que aquí hemos dejado esto unido, ¿vale? Que no hemos cerrado ahí la parte de la cola. Aún así le voy a poner aquí una pequeña línea porque esta es la parte de abajo de la pata. Y no tendría sentido que estuviera pegada justamente a la cola porque entonces no podría mover la pata. Pero ya me entendéis. Más o menos así queda ya un poquito más definido. Ahora lo que vamos a hacer es borrar el lápiz porque ya no nos vale para nada. Y vamos a colorear este perrito para que quede ya súper, súper kawaii. Vamos allá. Por cierto, os presento cómo dibujar manga shonen. Mi nuevo libro donde aprenderás a dibujar manga paso a paso. Disponible en todas las librerías de España. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestros rotuladores preparados y sobre todo hemos borrado el dibujo para que quede ya limpio. Y vamos a empezar a colorear. Voy a utilizar este marroncito para colorear todo lo que sea la parte del pelo. Prácticamente el perrito anterior. Este tipo de rotuladores tiene dos puntas. Una más finita y otra más gruesa que creo que es la que voy a utilizar porque quedan todos los trazos más uniformes. Y lo bueno que tienen estos rotuladores es que son rotuladores de base de alcohol. No sé si os sonará, si lo habéis escuchado alguna vez. Pero los rotuladores de base de alcohol lo bueno que tiene es que, a diferencia de los típicos rotuladores escolares, estos te dejan una mancha uniforme. No se aprecian para nada los trazos sobre el papel. Fijaros que queda como si lo hubiéramos impreso. Estos rotuladores los hay de muchas marcas, los hay de todos los precios. Los hay muy caros y los hay baratísimos. Que vienen en estuches enormes que se pueden encontrar tanto en tiendas físicas como en tiendas online. Así que, bueno, ahí queda. Os recomiendo que lo probéis alguna vez porque yo no los conocía hasta que los vi. No sé si fue en algún vídeo en internet, no sé si fue en YouTube o en alguna otra red social. Y me quedé sorprendido con los resultados que se conseguían con estos rotuladores. Así que decidí comprarme mis primeros rotuladores y luego descubrí que eran una pasada. Aún así, ningún material es prescindible. Se puede utilizar todo tipo de materiales. Si, por ejemplo, vosotros tenéis en casa lápices, pues yo siempre he estado coloreando con lápices de madera. Y así que no desechéis ningún material creyendo que algún material como este, por ejemplo, es mejor que otro. No, 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 no. Todos los materiales son iguales de útiles. Lo que pasa que cuando te acostumbras a uno, pues ya pues vas utilizándolo. Yo, por ejemplo, en los vídeos lo utilizo sobre todo porque voy mucho más rápido, sobre todo para enseñaros. Pero me gusta disfrutar del tiempo que le he dedicado a uno, por ejemplo, a colorear con lápices o acuarela o cualquier otro material. Bueno, pues ya hemos coloreado lo que es la parte del pelo. Ahora vamos con los ojos con este verde limón. Y aquí, perfecto. Ahora vamos a colorear el hocico con este, bueno, este gris no, perdón. Tengo por aquí otro gris. Este, que es más oscurito. Vamos a utilizar un amarillito para lo que sería la medallita o la chapa del collar. Y le vamos a poner un color rojo. Aquí. Y para finalizar, vamos a sombrear esos ojos con unas rayitas de color negro. Así. Le damos. Queda perfecto. Genial. Bueno, pues con este último detalle hemos terminado nuestro dibujo de un perrito al estilo kawaii. ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho, ya sabéis, dadle a like, suscribirse al canal y preparaos porque pronto volvemos con otro vídeo. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal!